Ahí, ahí, un poquito, un poquito más arriba. ¿Ahí? Ahí, 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 ahí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Ay, mi amor, estás demasiado tenso, ¿eh? Ay, es verdad. Tienes que relajarte un poco. Es verdad. Bueno, más tarde te sigo haciendo más mensajes, ahorita tengo que trabajar. Vamos, amor. Un besito antes de irte. Ay, ya. Ahora sí me voy. Eh, eh. Una más. Ya, ahora sí me tengo que ir. No, no, no. Uno más. Ay, ya está bien. ¡Uy! Mamá. ¡Anita! ¡My dear! ¡Tanto tiempo! Ah, sí, una eternidad. Mike, ¿no me vas a dar un abrazo? Claro, mamá, por supuesto. Perdón. Pero, ¿por qué no me avisaste que venía? Te hubiera recogido del aeropuerto. No, no, no quería incomodarte. Yo sé que andas trabajando todo el tiempo. Claro. Aunque ahora sé lo que haces en tu horario de oficina. Por lo general, somos más profesionales. Por lo general, muy profesionales, sí. Sí. Por supuesto. Claro. Fernanda, anda y tráeme el papel que te pedí, ¿sí? Ah, por supuesto, señor Miller y Vicencio. Claro. Sí. Permiso. Por supuesto, my dear. Por favor. Fernanda es... Fernanda es... una maravilla. Pero cuéntame, ¿qué te trae por Lima, mamá? No lo sabes. Ay, Mike. My God. ¿Pero qué estás haciendo, hijo? Pero, mamá, tú conoces a Fernanda desde hace tiempo. No, Mike. Yo conocí a la nieta de Francesca Maldini. Fernanda. La hija de Isabela Picasso Maldini. Fernanda. Pero después de todo este escándalo. My God, Mike. Qué vergüenza. ¿Su mamá? Sí. ¿Tu suegra? Ay, yo la vi pasar hace un rato. ¿Tiene un porte? Ay. La regista, maldita. ¿Estás segura que es tu suegra? Completamente. ¿Y te llevas bien con ella? Ay, no sabe. Anita es encantadora. Qué suerte tienes. Mi suegra me detesta. Mamá, no. No fue un escándalo. ¿Ah, no? Mira. A lo mejor si conocieras todos los detalles. Francesca Maldini no está presa por secuestrar a Isabela. Sí, es verdad. Está presa. Isabela no es hija de unas personas que viven en... ...los Andes. Bueno, eso también es cierto. Mike, conozco todos los detalles que importan. Pero, mamá, Fernanda es... Fernanda es nieta de una secuestradora. Es hija de una mujer con un pasado, por decir lo menos, cuestionable. Mamá, cuestionable. Por favor, ¿por qué lo dices? ¿Por sus verdaderos padres? Mira, los Pampañaupas son como tú, como yo. No, 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 Mike. Los Pampañaupas no son ni como tú ni como yo. Tu novia, su madre y su abuela secuestradora no lo son tampoco. Y como nunca me voy a cansar de decírtelo, te lo voy a pedir una vez más. No nos sigas haciendo esto, hijo. ¡Aléjate de esa gente! ¡Por favor! Tú no puedes pedirme eso. ¿Por qué no? Por... ¿Por qué no tengo cinco años, mamá? Pero Fernanda es... Fernanda es la misma chica que conociste en Boston. No lo es. Por supuesto que sí, no ha cambiado nada. Pero a mí ella y su familia ya no tienen nuestro mismo nivel. ¿Nivel? ¿Nivel de qué hablas, mamá? Tengo que explicártelo. Mira, los Maldini... Los Maldini han muerto socialmente. Y yo no voy a permitir que se aprovechen de ti para salir del hoyo en el que se encuentran. Mamá. ¿Estás tomando tus pastillas? No desde ayer que me tuve que tomar el primer vuelo desde London para tratar de que recapacites. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que recapacite? Como si estuviera cometiendo un error. Ese matrimonio es un error. ¡No! Es... Permiso. Señor Viler Villavicencio. Aquí está lo que me pidió. Gracias, Fernanda. My dear. ¿Qué tanta formalidad? Permiso. Sigue. La verdad, yo no sé qué le has visto a esa chica. Podrías estar con cualquiera mucho mejor que ella. Cuando la veo pasar... ¿Estamos tranquilitas? Ay, qué lindo. ¿Aló? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con la Montsefuana, no? Qué ganas de preguntar por ella hoy. ¿Estás con ella, sí o no? No, 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 no. Para nada. ¿En dónde estás? Ah, estoy en la calle. Escucha, escucha. ¿Ya ves? ¿En dónde? Ah, ¿dónde? Ah, ¿dónde? Por ahí, por ahí, por ahí. Ok. Entonces supongo que no va a haber ningún problema si en este mismo instante voy a tu casa. Y pobre de ti que te encuentre con la fulanita de esa cerca. Voy a hacer tremendo escándalo, Joel. Eh, no, no, no. Espera, espera. Y si nos encontramos en cinco minutos, ah, en el parque, sí. Te doy el alcance mejor. ¿Ya? Ya, para acá. Ya, ya, quedamos que andas. Todo lo que tengo que hacer para evitar un inútil derramamiento de sangre. ¡Ya vengo! ¿Aló? ¿Aló, mi amor? ¿Y? ¿Ya tienes trabajo? Al parecer, la empresa no estaba pasando por un buen momento. Y no, no, no lo pudieron contratar. Y no, 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 no. Y no, 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 no. ¡Gracias!